Vamos a seguir con los capítulos destinados a las infecciones vaginales más frecuentes. Soy la doctora Natalia García Montaner y hoy os voy a hablar sobre la vaginosis bacteriana o la infección causada por la garnerella vaginalis. Ya estuvimos hablando en otros vídeos sobre la importancia de mantener una buena salud en nuestra vagina que básicamente está garantizada por que haya una buena microbiota vaginal rica en lactobacillus que son los responsables de fabricar ácido láctico y mantener un pH vaginal ácido que hace que los hongos o las bacterias patógenas tengan un medio muy hostil en el que no pueden crecer. Cuando hay circunstancias que afectan ese crecimiento de estos lactobacillus es cuando los hongos o las bacterias tipo la garnerella vaginalis crecen, se multiplican, toman protagonismo y son causantes de diferentes sintomatologías en función del tipo de bacteria que las está causando. Pero básicamente hoy hablaremos de la garnerella vaginalis que es la bacteria patógena más frecuente en las vaginosis bacterianas. Y se les llama vaginosis y no vaginitis porque el componente inflamatorio que provocan es muy bajo a diferencia de las infecciones por hongos. Cuando hay una infección por garnerella, a diferencia de las infecciones por hongos con las cuales normalmente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, el componente inflamatorio es mucho menor y suele quejarse la paciente, suele consultar por un flujo que puede ser amarillento, gris, fluido y abundante y que característicamente se queja de su mal olor. Este característico mal olor que tiene la infección por garnerella vaginalis es debido a una sustancia química que durante su metabolismo elimina la garnerella. Estas aminas responsables del mal olor se llaman putrexina y cadaverina. Imaginar con eso son nombres el mal olor que deben hacer. Son aminas que son las mismas que se segregan en situaciones de que la carne se descompone. O sea, tienen un olor a pescado y un olor a podrido. Ante esta consulta por el flujo mal oliente, que es muy característico, hemos de hacer un diagnóstico diferencial con un objeto extraño en vagina. Por ejemplo, cuando una mujer consulta por esto, hay que examinar la vagina o si es una consulta telefónica muy habitual por este olor, pues pedirle a la señora, a la paciente, que se asegure de que no tenga un preservativo o un tampón olvidado, que aunque os parezca una cosa muy extraña, es una situación que se da con relativa frecuencia. Si no hay ningún cuerpo extraño en vagina, la causa más frecuente es una proliferación bacteriana. La garnerela es muy fácilmente tratable con antisépticos que se aplican de forma tópica en la vagina o tratamientos antibióticos a veces por vía oral, a veces por vía vaginal. Estos antibióticos hay que tener especial cuidado porque hay uno de los más comunes y los más difusamente prescritos es la clindamicina, que existe en forma de óvulos vaginales y que tiene una capacidad de actuar negativamente sobre el látex. Por tanto, hay que avisar a las pacientes que usan este tipo de antibiótico durante episodios de vaginosis bacteriana, que puede perder eficacia el uso de preservativo durante las relaciones sexuales. A tener en cuenta también que la mayoría de infecciones por garnerela son asintomáticas y que en una mujer asintomática en la que casualmente en una citología se detecta la presencia de garnerela no es necesario hacer tratamiento. A excepción de mujeres embarazadas a las que sí que les damos tratamiento porque la infección por garnerela puede causar amenazas de parto prematuro o casos de bajo peso del feto al nacer. Esto es todo lo que os quería comentar sobre la garnerela vaginalis, una infección muy típica, muy frecuente en mujeres y que ante cambios en el flujo que te hagan pensar que puede existir una infección por garnerela, si esta es sintomática consulta a tu ginecólogo para que te prescriba el tratamiento más adecuado. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!